Se viene el Dakar 2015, la partida simbólica será en la Plaza de Mayo y luego sí el 4 a acelerar a fondo porque todas las máquinas parten hacia Villa Carlos Paz, primer tramo del Rally de la Argentina que por supuesto está denominado Dakar porque además de nuestro país transitará caminos de Chile y Bolivia y este es el video oficial con imágenes impresionantes la organización de la competencia lo difundió a modo de presentación Rally Dakar 2015 está a la vuelta de la esquina, insistimos hasta el 3 de enero ustedes podrán ver las máquinas y algunos de los participantes en Tecnópolis finalizará el 17 de enero justamente en ese mismo lugar, allí en Tecnópolis una competencia de nivel internacional, del deporte motor pero extremo donde para algunos el objetivo es ganar, para otros participar y para algunos también sobrevivir de esta manera el Dakar 2015 se presentó al público no estarán los hermanos Patronelli en Cuad que nos han dado muchísimas satisfacciones en motos estarán Pisonito Rodríguez dentro de los argentinos Javier Gómez en Cuatriciclo, Hartle en Boneto en autos Terranova, Villagra, Álvarez, Espataro, Giacopini, Silva, José García, Nazareno López ¡Infílido!